Bueno, hola, nosotros somos Albert, la banda está integrada por Axel en bajo, Guille Batería y yo, guitarra y voz. La banda se formó en 2014, ya hace tres años que estamos con este proyecto. Ahora nos encontramos trabajando en un álbum que próximamente podrán escuchar. Si quieren contactarse con nosotros, con la banda, pueden contactarse a través de Facebook, buscar Albert, también en Instagram. Próximamente vamos a subir videos a YouTube con el mismo nombre y esperamos que les guste lo que estamos haciendo.